En verano, algo pasó En verano, todo cambió La chica está loca por mí Me miró, fuertes de mí Cielo azul, días de sol Pero esas noches de amor Dime más, dime más Esta vez me llegó Dime más, dime más Al final que empezó Nos salgamos y se mareó Cielo azul, días de sol En su mujer, yo la salvé Yo le enseñé Bajo el sol, algo nació Tantas noches de amor Dime más, dime más Si es un rayo fugaz Dime más, dime más Si has dejado atrapado Con los días, algo falló Mi aburría no funcionó Nos quedó esa amistad Sabe Dios dónde estará Solo fue un sueño más Pero esas noches de amor Dime más, dime más Dime más Dime más Cuídese cigarro, cuídelo Cuídelo, cuídelo Cuídese cigarro, cuídelo Cuídese cigarro, cuídelo